Música Padre nuestro tú que estás En los que aman de verdad El reino que se nos prometió Llegue pronto a nuestro corazón Y el amor que tu Hijo nos dejó El amor habite en nosotros Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro amor Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en el mar Oh Señor Y ten piedad El mundo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Pero no os a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de mal Amén Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro amor Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en el mar Oh Señor Y ten piedad El mundo Y ten piedad El mundo El mundo Gracias por ver el video.